Tanto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Queremos bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo piensa en ti bonita Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiere verlo Y el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo No puedo No puedo Ni me decide No puedo No puedo No puedo Gracias.